Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño del dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto, mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Cumbia Cumbia Embrujame Con servimiento Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar esperando por ti No te ardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Lo que significas en mí Yo, también por ti Comentarán Que mi día me teniente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh Qué importa Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada Por ti Que más da Soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada Por ti Que más da Soy feliz No, no rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre junto a ti En bruja de compasión Muchas gracias Mariana Seuane Con Aarón Y su grupo Ilusión Seré una niña buena Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh Oh, oh Qué importa Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este embrujo mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizada y encantada por ti, que más da, soy feliz No nos rompas este embrujo mi amor, déjame por siempre junto a ti ¡Venga todo, venga! ¡Venga todo, venga! Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vivo, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Te he entregado a ti, yo por eso te vivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos ¡Venga todo, venga 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 La cultura Me dejas saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me dejas saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es así para ti el abandonarme Es así para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Es así para ti el abandonarme Es así para ti el abandonarme Llevando de mis sentimientos 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 Inspirando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Llevando de mis sentimientos Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Tomás Sí Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso Nomás 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 Tú eres la ladrona que me robó mi corazón Que yo guardaba para amar a nada Tú, ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar? Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátame bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, mímame Por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, 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 mímame Así ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tambó, tambó, 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 tambó! ¡Uy, we, we! ¡La manita arriba! ¡Wii! Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédame, 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 mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, 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 mímame Mi corazón es delicado Porque una vez Fue lastimado Te pudo bien Si lo he robado Grítame, quédame, bésame, mímame, sí ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello, bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, qué bello, 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 bello Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Qué importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez Qué mejor Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Amigo, ¿sabes? acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia No sabes, acabo de conocer a una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Yo tomo la mano, me siente al descanso Me abraza y empieza a temblarla, me arreglaba el miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Esis es el amor Esis es el amor Es callada, tímida, naciente, tiene la mirada Me tomo la mano, me siente, me extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar A hablar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida ¡Que siento ser amor! ¡Que siento ser amor! Y con ustedes, Jane De La Cueva 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 Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escondado, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, mi mamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado Escándalo, no dejaré de creer Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy Escándalo, es un escándalo No hay quien me pare Oigan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navidad Esto es un escándalo Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Te ganó con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa Me sufrir Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Te adulamo como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Te ganó con decir que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa Me sufrir Venga Sonora, limbo y dinamita Moriré de amor Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará De eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlaron de mí Que nadie sepa Me sufrir 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 La galina y dinamita ¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de pregona A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata ¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de pregona Con un eco de pregona De un ritmo de tambor De un ritmo de tambor De un ritmo de un ritmo de tambor A lo lejos se escucha A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia Vamos a cantar Esa orquesta acompañe a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Oh, leilole, oh, leilule Oh, leilule, oh, leilule Este es mi canta Oh, leilule Cuando creí morir Fue en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Mi ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir Cuando creí morir Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Linda es tu sencillez, honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies ¡Gracias! 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 Vivo en esta historia del chico que la amaba más que a su vida Y daba el corazón, la llevaba hasta el sol, era mala Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interespear Era mala, muy mala, era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Yo solo soy culpable de este amor Del chico que la amaba sin control Y escribo esta canción que refleja todo el dolor de mi corazón Ella era muy bella, un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala, muy mala, muy mala, era mala Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y 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 me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Honestamente me parece mentira, volver a recordar de ti todavía Esas noches que te amaba, tu seductora vividez Te regalabas a la luna, amándome, y tú te fuiste Y hoy sé mi vida, desde ese día, no supe más de ti Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Desesperadamente Música Música Eres mi alma Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti, todo me gusta de ti Música Con sentimiento El sabor de Aarón, su grupo y misión para ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que esculita boca, como olas es tu lindos cuerpo Todo me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que esculita boca, como olas es tu lindos cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que esculita boca, como olas es tu lindos cuerpo Todo me gusta de ti Cielos, son tus lindos ojos medial La que esculita boca, como olas es tu lindos cuerpo Cielos, son tus lindos ojos medial Todo me gusta de ti Música 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 Música